La abogada señala que las notas personales y las muestras de atención que el maestro tenía hacia sus estudiantes, a quienes también fotografiaba, son características comunes entre pedófilos. Cuando tienes una persona que les está dando estas galletas a los niños y que luego les escribe cartitas y les dice cómo están nuestros babies, los cucarachos que pedí para que cuides, es la mente de una persona externa y que definitivamente está afectando a estos niños. ¿No aceptó que lo despedimos? En febrero de 2011, el superintendente escolar de Los Ángeles fue informado que el maestro Byrne era investigado por acusaciones de abuso por alumnos de entre 6 y 10 años de edad. Entonces la junta escolar lo despidió de inmediato, pero el sospechoso apeló como injustificado su despido, obteniendo una compensación de 40 mil dólares. Las autoridades nos prohibieron de tener investigación para no interrumpir lo que ellos estaban haciendo. Por su parte, el segundo profesor implicado en el escándalo Miramonte, que fue acusado de cometer...